La marca Oti llegó a la ciudad de Cuenca, es un producto que desde hace unos pocos años está en el país y ha alcanzado un importante posicionamiento por la calidad de sus productos, sus principios naturales y su gran variedad. Su representante en esta ciudad nos cuenta la buena noticia. Tan natural como la naturaleza, Oti está en el Ecuador y ahora en Cuenca, una línea de productos procedentes de Corea del Sur que ha tenido éxito en varios países de Latinoamérica. Bueno, Oti está aproximadamente cinco años en el país, es una marca surcoreana. Hace dos años propiamente se empieza a comercializar ya la marca dentro de nuestro país con algunos auspicios, auspiciando eventos importantes como es el Miss Ecuador, Miss Continentes Unidos. Una amplia gama de productos para todas las necesidades. Tenemos dos líneas muy bien diferenciadas, las líneas de cosmecéuticos que básicamente son líneas éticas para tratamientos de piel y también tenemos la línea de maquillaje. La línea de maquillaje nos ayuda también a formar parte de ese tratamiento porque son elaborados con productos naturales que van a aportar un poquito al tratamiento cualquiera que fuere según el tipo de piel o problema que pueda tener. Están en los principales spas de la ciudad, en los spas más grandes, está en una cadena importante de supermercados al momento. Pues sí, estamos ingresando en las peluquerías con maquilladores importantes también de la ciudad ya que es un producto de bastante cobertura para maquillaje profesional y también cuida la piel. Elaborado en base a productos naturales, Oti ofrece preservar la salud y vitalidad de la piel, una marca que genera expectativas ahora en Cuenca. Gracias.